Y bueno chicos, damas y caballeros, este es el primer video del año 2023, yeee, espero que en el año 2022 hayan podido cumplir realmente sus metas y sus objetivos, así que como este es un nuevo año, pues el canal tiene sus nuevos objetivos y sus nuevas metas, ¿y cuáles serán? Bueno, primero pues es el primer video del año y supuestamente esto tenía que ser grabado a inicios de enero, pero resulta que lo grabé a mitad de enero, estaba de vacaciones, fue un largo viaje de 38 horas en un carro. Y bueno, ¿qué nos trae de novedoso el canal y Piggy? Primero, llego de feliz de vacaciones y me entero de que Piggy de Lost Book y Piggy Intercity van a hacer una colaboración, realmente es muy extraño y muy curioso, ya que Piggy de Lost Book no se actualiza desde mayo del 2021, Esto porque el creador dijo que el capítulo 4 iba a ser el más importante en toda la historia y que iba a tener mecánicas completamente diferentes, siempre nos jugaba el juego de lo voy a lanzar el próximo mes, el próximo mes, el próximo mes, y nunca lo lanzó, y luego nos viene con esta noticia de que él, que también es uno de los desarrolladores de Intercity, hará una colaboración con Piggy normal, Y es extraño ya que Piggy de Lost Book tiene una historia completamente diferente, no tengo la historia completamente clara, pero hasta donde tengo entendido, Piggy de Lost Book tiene que ver con robótica, no es como la típica historia de Piggy en donde son infectados, sino que es una historia como de que hubiera una invasión de robots, así que que nos pongan esta noticia, contaría que Piggy de Lost Book es como Piggy Book 3, con dos nuevos capítulos, nuevas mecánicas, etc, etc, Realmente me intriga mucho como va a ser esto, porque va a ser estrenado en mayo del 2023, obvio ni modo que en mayo del 2024, porque si no los ahorco, y mientras tanto que se actualiza Piggy de Lost Book y Piggy normal, que va a ser de mi canal exactamente, bueno el año pasado supuestamente tenía previsto de que Piggy Intercity se iba a estrenar, Pero pasó todo un año y Piggy Intercity no salió, así que haré la misma estrategia que hice el año pasado, seguiré subiendo videos de Piggy normal, hablando de temas diferentes o específicos, esto mientras sale Piggy de Lost Book. También verán nuevos cambios como la intro y la outro, esto se verá reflejado después, el banner cambió pero lo único que cambiaron fueron las letras, ya que las letras de antes no se podían ver muy bien, Posiblemente haya un grupo de Discord, hice un grupo de Roblox, y el grupo de Roblox va a tener cientos y cientos de ropa, muy pronto. Nuevos videos y colaboraciones Y lo más importante de este año en mi canal, Odinari, yo sé que mucha gente no tiene claro que es Odinari, Odinari es una serie que estoy creando con los miembros de la TSP, tanto miembros como ex miembros, Odinari actualmente la tengo puesta en 5 fases, actualmente ustedes ya vieron las dos primeras fases, la tercera fase de Odinari está en desarrollo, y faltarían otras dos fases más. Estos son momentos de los personajes que fueron en el pasado de Piggy, y realmente es importante porque nunca nos mostraron un desarrollo muy claro de lo que pasó en ciertas escenas, entonces yo trato de rellenarlas. Y luego de poner las 5 fases ya podrán ver la serie completamente nueva, que sí va a tener voces y va a ser animada, tendrá alrededor de 10 capítulos, y fecha para mi serie aún no la tengo oficialmente, porque pues no sé animar, no sé por qué me pongo a hacer una serie si no sé animar. Bueno, y esas serían todas las noticias y novedades que tiene este 2023, esperemos que Piggy Intercity salga lo más rápido posible, mientras tanto tendrán que soportar mis videos cringes durante unos 5 meses, mientras me dan material de Piggy, necesito Piggy. Pero Piggy ya se acabó, eso parece no. Mi objetivo de este año es llegar a los 4 mil suscriptores, ya casi somos 3 mil, y pues no es malo pensar en grande, la verdad. Este año también trataré mucho de mejorar la calidad de los videos, porque pues como dije es mejor la calidad y no la cantidad. Puedo subir muchos videos, pero si esos videos no tienen buena calidad, pues no valdría la pena. No voy a prometer una actividad muy continua, ya que bueno, ya terminé la escuela, ahora viene la universidad, y bla 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 bla. Sin embargo, espero que tengan paciencia, si me ven inactiva, o ven que no soy muy activa, pues es difícil ser activo siempre en YouTube. Y de paso tengo gripa. Así que bueno, estas serían todas las noticias de este año, espero que este año puedan cumplir sus metas y objetivos, así que nos vemos, hasta la próxima, chao.